Dios tuvo misericordia de Cristo como tiene de nosotros dice la Biblia en Romanos porque si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús no dice, mora en nosotros el mismo Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales pero el Espíritu Santo es que nos convence, que nos enseña y es el que nos alimenta a nuestra alma, a nuestro espíritu ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo? para conocer más del amor de Dios dice en Romanos 5.5 porque la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado cuando nosotros vamos a alguna parte y que hay alguien enfermo y la palabra dice por sus llagas hemos sido sanados y traemos aceite y tu palabra dice en Santiago trae aceite ungiendo en el nombre del Señor y el Señor los sanará y si hubiere pecado le serán perdonados el hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales sin embargo la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta la iglesia familia Sinaí presenta el programa fe práctica con el pastor Jonathan López vamos a ver nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 versículo 14 Romanos 8 14 que dice de la siguiente manera porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios todos juntos porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios aleluya pueden sentarse hermanos para ser guiados por el Espíritu de Dios ¿cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? amén creo con todo mi corazón que no hay otra delicia más extraordinaria más hermosa que ser guiados por el Espíritu de Dios porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios nos sentimos cercados y nada nos puede hacer daño porque el enemigo no tiene poder para estamos cercados y lo vemos muy palpable en la vida de Job que él tuvo que pedir permiso y cuando él pide permiso es porque Dios tiene algo bueno para nosotros porque la palabra de Dios dice todas las cosas nos ayudan para bien conforme el propósito de Dios hemos sido llamados por lo tanto cuando nosotros nos enfermamos cuando nosotros tenemos alguna prueba alguna tribulación sabemos que algo bonito o bueno va a pasar pero para ello hermanos necesitamos estar conscientes de que necesitamos el Espíritu Santo y de eso quiero hablar necesitamos al Espíritu Santo y para darle una media refrescadita a su alma, a su corazón quiero hablar levemente desde Génesis Apocalipsis nos habla de la existencia del Espíritu Santo dice la Biblia que el Espíritu Santo sobre la faz de las tinieblas sobre la faz de las aguas todo estaba desordenado pero ese precioso Espíritu Santo es poderoso para poner todo en orden a usted lo puso en orden a mí me puso en orden porque cuando no estaba el Espíritu Santo con nosotros éramos un desorden y en Génesis capítulo 1 versículo 2 no pueden ponerlo así ahí dice claramente hermanos y eso es muy motivante porque nosotros estábamos en tinieblas pero ahora estamos en la luz admirable de Jesús de la gloria somos luces y las tinieblas no van a prevalecer contra las luces porque contra las luces nadie puede porque la luz dijo el Señor yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas mas tendrá la luz de la vida eterna la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y el Espíritu se sigue moviendo y quiere moverse en esta iglesia de una manera extraordinaria pero para ello necesitamos comprender que el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis está obrando y Dios nos ama tanto Dios nos ama que Jesucristo deja el cielo para venir a nacer en lo más pobre en un pesebre en lo más vil y nos ama tanto que el Espíritu Santo viene también y se mueve entre las aguas entre las entre las tinieblas y se sigue moviendo por eso vemos me voy a saltear poco a poco para empezar el mensaje para que usted vaya disfrutando lo que es el Espíritu Santo es ese que está obrando ahorita el Espíritu Santo está obrando por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 30 y no con tristeza al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de redención en otras palabras Jesucristo viene en la cruz del Calvario muere derrama su sangre preciosa y esa sangre maravillosa nos limpia nos limpia nos sigue limpiando y somos tan tercos que nos ensuciamos y nos ensuciamos pero Él viene y nos sigue limpiando porque Él en su misericordia nos quiere con vestiduras blancas y muchas veces el diablo quiere ensuciar esas vestiduras blancas que tenemos porque el diablo es así envidioso ruin egoísta es como la gente del mundo porque la iglesia no existe eso en la gente del mundo existe mucho la envidia se sonríe como que se me hace muy gorda Antonia la gente del mundo tiene envidia si compra una casa le da envidia si compra un carro le da envidia si trae le da envidia así es Satanás por eso cuando ese cosquillero de espíritu maligno le quiera le quiera atacar dile el Señor te reprenda yo tengo lo que Dios quiere que yo tenga porque con eso Él me hace feliz usted cree póngase a pensar usted cree que si tuviera 20 millones de dólares estuviera aquí no por fe sí pero hay que tener fe ¿verdad? pero Dios nos tiene así porque sabe que así lo buscamos mejor y no estoy en contra del dinero porque algún día me viene vengo en un helicóptero y va a decir no pues no que el hermano no le gustaba el dinero sí pero me gusta más el Espíritu Santo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura y yo quiero esa añadidura quiero esa presencia y Dios yo tengo ya 30 años predicando aunque tengo 61 años y parece como que tengo 30 es que dice el Salmo 103 él es el que sacia de bien mi boca de manera que me rejuvenezca como el águila que no así dice pero tengo 61 años y desde pequeño desde caminaba apenas caminaba mi abuelita nos traía a las escuelitas de verano y a las escuelitas dominical y todo lamentablemente a los 17 18 me fui al mundo hasta los 29 por ahí fui un alcohólico en esos años y lo digo para testimonio de que el Espíritu Santo vino a ordenar en mi vida el desorden que había en mi vida y aquí hay muchos conocidos que me conocieron en aquel tiempo y me da gusto verlos no los he saludado personalmente necesito un mes para saludarlos personalmente venimos el lunes en la noche y y vamos y platicamos porque es muy agradable platicar con la familia de Dios y el Espíritu Santo se movió y se movía y se movía y yo he tratado de querer superarme porque cuando empecé a predicar se me facilitó mucho por por el asunto que de pequeño escuchaba la Biblia pero sobre todo porque el llamado lo trae uno porque usted no se crea de esos que andan diciendo yo te declaro profeta te declaro apóstol no la Biblia dice él constituyó algunos apóstoles a otros maestros a otros evangelistas a otros profetas él solamente él por medio del Espíritu Santo solamente él por medio del Espíritu Santo pero ¿sabe cuánto experimenta la salvación de una manera extraordinaria? cuando la palabra el Espíritu Santo le da vida porque la letra dice la Biblia la letra mata pero el Espíritu vivifica y el Espíritu viene y lo vivifica uno y viene un gozo extraordinario que donde quiera que usted esté hay felicidad cuando nosotros no tenemos felicidad es que algo anda mal porque Dios quiere que seamos felices el ladrón no vino a hortar y a matar y a destruir pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia él quiere que tengamos una vida plena una vida en abundancia una vida feliz pero solamente se va a lograr con la presencia del Espíritu Santo no hay otra opción solamente con la presencia del Espíritu Santo y cuando empieza uno a moverse en las dimensiones del Espíritu Santo empieza uno a disfrutar más de la vida yo le digo ahí en la iglesia donde estamos pastoreando hermanos porque yo veo ahorita que lo da el hermano Jonathan de las generaciones y con todo respeto las generaciones las generaciones tienen todo el potencial tienen toda la fuerza me acuerdo que vi un joven como 28 años y no pues yo ya y digo ¿qué le pasa? primero busque a Dios y después pídale la guianza a Dios es que mi vida yo ya soy un fracasado ¿cuántos años tiene? pues 28 por ahí 27 le digo mire si usted porque le dije ¿qué nivel académico tiene? pues nada más preparatoria bueno le digo tiene 28 años ¿qué carrera quiere estudiar? estudia una carrera hasta de 10 años si usted estudia medicina a los 10 años va a tener 38 y la gente preferimos ir a ir con un médico de 38 con no con un médico de 20 años ¿sí o no? lo que se va con un médico 20 años bueno y lo ve le digo estudie busque al Señor supérese tenga visión yo precisamente ahora tengo 15 años en Chihuahua ahí estudié una licenciatura y después una maestría ya de 60 años pero sí quiero decirle una cosa que aún puede estudiar un doctorado puede estudiar lo que quiera pero nada de eso va a superar la presencia del Espíritu Santo me acuerdo cuando en 1987 iba por allá por la sierra por allá por Yahuirachi ranchos que que no que nadie visita y aquel joven borracho que que andaba en la camioneta con el estéreo todo volumen y con todas las amistades mías tomando de repente Dios me quita todo todo tuvimos que vivir en casas prestadas en Tejolocashi yo me iba a predicar yo agarraba una como tipo mochila y ahí llevaba mi biblia y dos cambios nada más pero a lo que voy es a esto que para esa parte son son caminos que de repente van arriba del cerro de repente abajo y unas troceras y yo me iba de ray de ray y cuando iba arriba a veces llovinando mojándome ¿sabe que pasaba? que yo me sentía feliz porque el Espíritu Santo nos cambia porque nosotros no somos de aquí cuando estamos en el Espíritu Santo andamos en las alturas espirituales andemos como el águila arriba acá abajo que se hagan garras nosotros estamos arriba Él es el que nos hace como dice Nabucu el que nos hace andar en las alturas espirituales y Dios quiere que andemos en esas alturas espirituales para así ser verdaderamente felices sabía que uno de los grandes problemas no de México de Estados Unidos de todo el mundo ¿sabe cuál es el problema? que no son felices ¿por qué creen que se inyectan no sé cocaína y todo? porque quieren bloquearse porque quieren es que es necesario que tú y yo les digamos hay un precioso Dios que te ama y te va a dar felicidad y aún cuando sufras tú vas a ser feliz y cuando nosotros tenemos la experiencia lo confirmamos y lo testificamos que es cierto si tenemos varias décadas predicando de cristianos en el caso de los que no predican no es por sus fuerzas es porque Dios nos ha sostenido porque como dicen Zacarías no es con ejército no es con espada es con mi santo espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos no es con nada de troca no es con nada de casa no es con una buena oratoria no es con el santo espíritu de Dios y ese santo espíritu de Dios ¿sabe qué? está al alcance de cada uno de nosotros entonces vemos en este en este proceso que el espíritu santo se movía hizo el orden pero viene algo extraordinario que viene a reposar en cada uno de nosotros se movía el Dios todopoderoso pero viene Jesucristo muere en la cruz del Calvario y dijo ya no los voy a dejar huérfanos ya no somos huérfanos tenemos un papá eterno no los voy a dejar huérfanos enviaré al Consolador y él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia pero lo extraordinario es esto hermanos mire cáptelo para que le vaya bien y para que disfrute que el espíritu santo viene y encuentra morada en nosotros y nuestro cuerpo se convierte en templo del espíritu santo el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas ahora usted allí vive el espíritu santo dentro de usted usted es templo del espíritu santo la biblia dice que ni sus cuerpos son de vosotros nuestros cuerpos son de Dios aquí no hay que tú estás muy simpática que tú estás muy simpático que tú esto que tú lo otro no para Dios no hay excepción de persona él quiere un corazón entregado a él quiere un corazón entregado a él para que así él venga y more en su corazón y usted sea templo del espíritu santo mire sabía usted hace 12 años que vine no estaba el templo así está muy bonito pero alábele al Señor cuando el Señor venga van a pasar siete años de gran tribulación y enseguida viene el milenio y enseguida el trono blanco y enseguida todo esto va fundirse en fuego toda la tierra con los cielos se van a fundir en fuego por lo tanto para Dios es de más grande estima su cuerpo que lo mejor que haya aquí en la tierra se dice que no hay otro templo más bonito y con más valor que el que hizo Salomón toneladas y toneladas de oro pero al Señor eso no lo detiene usted y yo no vamos a ir al cielo porque nuestra ciudadanía está en el cielo donde esperamos al Rey al Salvador nuestro Señor Jesucristo allá está nuestra ciudadanía allá somos eternos para siempre pero Dios es su misericordia sabiendo que como humanos éramos débiles en su misericordia nos soporta aunque no diga amén o no nos soporta no hay justo ni a un uno dice la Biblia no hay justo ni a un uno usted ha estado con gente insoportable verdad que señor que hago aquí ayúdame a amarlo y cuando yo estoy con gente insoportable llámese de carácter malo llámese como en una vez no sé por qué razón yo estuve de pastor en Quevedo Nogal Providencia Santana El Oso y por por esa razón conozco mucha gente de por esos lados y no sé por qué me fui en el camión el caso es que me viene esa esa experiencia a mi vida de cómo es Dios con nosotros que vive en nosotros y cómo nosotros muchas veces no podemos soportar a personas imagínense un camión lleno porque en México el chofer le dice para atrás para atrás ya están llenos los asientos para atrás para atrás y se acomodan se acomodan y más y más y los que han estado por allá yo creo que sí saben todavía caben y allá están sin aire acondicionado vidrios cerrados y yo estoy así sentado y de repente yo ahí por Obregón hay muchos menones y de repente subí un menón que parecía sí le estoy hablando hace como 20 años si me acuerdo parecía que tenía dos meses sin bañarse y luego estoy yo ahí y se recarga así y ahí va y yo abajo una mascarilla no lo bueno es que se bajó en el siguiente campo a lo que voy hermanos es que hay veces que nosotros apestamos como ese menón usted ya ahorita hasta pues me bañé no yo no me refiero a eso yo me refiero a nuestra manera de vivir cuando nosotros andamos tibios cuando nosotros no buscamos a Dios cuando nosotros vemos otras cosas que a Dios no le agradan entonces empieza ese mal olor por eso nosotros tenemos cada rato que bañarnos que lavarnos con la bendita sangre de Cristo Jesús para oler a perfume grato a perfume grato como incienso que llega a la gracia de Dios por medio por medio de la sangre de Cristo Jesús por eso todos los días todas las noches en la noche que nos acostamos Señor perdóname los errores que haya cometido en este momento en la mañana que nos levantamos Señor líbrame de todo 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 peligro de toda tentación guárdame porque hay veces que nosotros pensamos que no hemos pecado pero hay veces que pasa como aquellos que nunca se lavan los dientes que le da el olor a todo el mundo pero ellos no se huelen háganle experimento no se laven los dientes una semana usted no se va a oler pero todos van a rodearle usted va a decir que orgullosos que orgullosos ni que nada lavesen los dientes entonces así es con Dios hermanos hay veces que estamos pecando ¿cómo? pecados blancos aquí no hay un término medio o eres tinieblas o eres blanco o andas en la luz o andas en tinieblas no hay un término gris no o somos o no somos por lo tanto ¿cómo vivirá Dios en este templo del Espíritu Santo? cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan ¿se imagina? por eso en Lamentaciones dice por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana no vayas resultar como tengo una hermana que es pastora en Hermosillo y dice yo me encabo de orar y siempre está una hermana orando en voz alta Señor te doy gracias porque yo no peco ni con mi pensamiento ¿quién sabe cómo le hará? ahora levanta la mano ¿quién no va a pecar ni con el pensamiento? esta mañana pecó ahora que nos hablan ahora que predican ahora cuánto dura por cierto ¿verdad? por lo tanto tenemos que pedirle perdón al Señor para que si Él siga teniendo misericordia de nosotros amén ahora cuando nosotros experimentamos el poder de Dios necesitamos comprender del Espíritu Santo lo que Él tiene para nosotros que Él tiene poder en Jesús capítulo 1 versículo 8 dice y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo aleluya y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en Judea Samaria y hasta lo último de la Tierra pero en este sentido me seréis testigo en familia Sinaí y aquí no se manejan por colonia ¿verdad? ¿cómo se manejan? condados aquí dice en Jerusalén ¿por qué dice Jerusalén? recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén Jerusalén es la ciudad de Dios es la parte central de Dios bendiga a Jerusalén bendiga a Israel y será bendecido yo creo una de las únicas cosas que tiene nuestro presidente Donald Trump ¿verdad? que apoya a Israel eso es bueno eso es maravilloso pero ese es otro cuento aquí el asunto es me seréis testigo en familia Sinaí en condado no sé X en 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 Cortés en Durango en en pueblo Colorado en Denver y hasta lo último de la Tierra en otras palabras tenemos que ser testimonio cristiano hasta donde querida que vayamos no hay vacaciones cierta persona cierta persona dijo porque no eres cristiano no es que hoy tenemos vacaciones si usted está de vacaciones y va a Acapulco sigue siendo cristiano sigue siendo cristiano entonces es tan poderoso el Espíritu Santo por eso hermanos necesitamos al Espíritu Santo lo necesitamos lo necesitamos Él es quien relargulle de pecado de justicia Él es quien cambia Él es quien convence Él es quien nos enseña Él es quien consuela Él es quien fortalece Él es quien ayuda Él es quien está aquí Él es quien quiere ayudarle a usted y Dios todavía conociendo nuestra naturaleza humana que somos carnales una naturaleza humana pero Dios no la cambió a una naturaleza divina dice en Primera de Pedro conociendo que íbamos a batallar a fallar dice bueno ya los lavé ya los limpie ya los convertí en morada de Dios pero ahora quiero bautizarlos con mi Espíritu Santo porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días mire hay un desconocimiento tremendo sobre el Espíritu Santo porque claro Jesucristo es el Dios el Rey el que viene pero el Espíritu Santo es Dios también el Padre es Dios el Padre Hijo y Espíritu Santo son uno póngame primero Juan 5 7 me parece son uno dice y tres son los que dan testimonio en el cielo como el canto que cantaban ahorita porque el cielo es sinónimo de paraíso porque mire que belleza hermanos vemos en las noches salimos y vemos el cielo lleno de estrellas le ha tocado pero pero muchas 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 estrellas pero nuestros ojos finitos solamente están allí vayan se han descubierto como 150 mil millones de galaxias y aún no se ha llegado al fin en esta inmensidad la tierra pasa inadvertida en el espacio la tierra es como si fuera un puntito de una aguja yo creo ni puntito tiene las agujas ¿verdad? dice que no pero la tierra es grande para nuestros ojos pero a nivel universal pasa inadvertida pero ahorita hay una una situación tan tan fea primera de Juan 5 5 7 hay una situación tan 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 difícil y tan en una manera de blasfemia se puede decir de nervosillo hay unas personas que se dicen predicadores por eso usted tiene que estar siempre 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 conociendo la palabra para que la misma palabra lo guíe la misma palabra le enseñe y pueda decir como el salmista en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti primera de Juan 5 7 dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno porque debemos de predicar del Padre de Cristo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo hermanos casi casi en la mayoría de las iglesias que he ido en Chiapas y ve uno la cultura de Chiapas a Chihuahua es muy diferente pero el Espíritu Santo es el mismo o en Denver o en Utah lo ve uno pero el que nos guía es el mismo pero el Espíritu Santo es que nos convence que nos enseña y es el que nos alimenta a nuestra alma a nuestro espíritu porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente ya ya eso cuando el Padre Hijo y Espíritu Santo que es uno el eterno poderoso nos lleve a su santa morada ya allí muchos nos dicen pero como vamos a vivir sin bañarnos sin comer no se preocupe usted llegue usted llegue lo demás Dios se va a encargar porque seremos semejante a los ángeles entonces el Espíritu Santo tenemos que hablar de él tenemos que predicar de él tenemos que decirles que nos dé ese conocimiento porque él es el que está obrando dice la Biblia porque en Tesalonesense le decían que el Señor ya estaba no no se manifestará si antes que no se manifieste el Inico pero dice al presente hay alguien que lo detiene el Inico lo está deteniendo alguien ¿sabe quién es? el Espíritu Santo y la Iglesia es la tierra solamente el Espíritu Santo y la Iglesia son los que tienen poder sobre la tierra si nosotros comprendiéramos ese poder hermanos si nosotros comprendiéramos que la oración de nosotros es más poderosa que todos los armamentos que pueda tener Corea del Sur Estados Unidos la oración suya es más poderosa tenemos que entender lo que el Espíritu Santo nos ayude que en cierta manera con pidiéndole al Señor obviamente una disculpa no sé por mi atrevimiento pero en cierta manera hermanos Dios tuvo misericordia de Cristo como tiene de nosotros dice la Biblia en Romanos porque si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús ¿no dice? mora en nosotros el mismo Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales hace más de dos mil años el precioso Espíritu Santo levantó a Cristo Jesús lo resucitó porque sin la resurrección nosotros fuéramos los más dignos de lástima pero Él ha resucitado pero Él ha enviado el Espíritu Santo ese precioso Espíritu Santo que resucitó a Él nos resucitó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados estábamos muertos en delitos y pecados pero viene y nos da esa bendita gracia de tener un ministerio todos tenemos ministerios no se menosprecie todos tenemos algo en que servir a Dios todos me dijo una vez una hermana me dije hermana pues usted ayúdenos porque en los ranchos es más difícil para para conseguir más herramientas para la obra del Señor es una diferencia grande en Chihuahua hay muchas muchas herramientas tenemos tenemos tres grupos tenemos y allá nosotros éramos los que abríamos los que cerrábamos el templo los que hacíamos el aseo y me dijo una hermana el pastor ¿qué pasó hermana? pues es que todos los pastores tocan guitarra y cantan pues ahí estoy yo hermanos bueno dije de algo me ha de servir día y noche nada nada y hasta la fecha nada pero en los funerales cuando cantábamos mi esposa y yo nos sentíamos pero profesionales en la alabanza toda la gente que bonito cantaron no sé si dirían de lástima o o en serio pero le digo a esa hermana hermana es que yo no sé es que nadie sabemos pero que sabe el Espíritu Santo ese nos ayuda nos ayuda pero es que yo soy una burra mire hermana le dije ¿cuánto lee la palabra usted? ¿cuánto lee la palabra usted? porque la palabra es la que nos nutre escudriña las Escrituras ahí vamos a saber sobre el fruto del Espíritu Santo sobre los dones del Espíritu Santo sobre el bautismo del Espíritu Santo en todas las iglesias como dije anteriormente si acaso hay un 20% bautizados en el Espíritu Santo una vez fui a Phoenix y prediqué y le dije levanten la mano quienes no están bautizados en el Espíritu Santo y se me estaban durmiendo casi como aquí no se crea era muy difícil hermanos pero sabe una cosa nosotros tenemos la creencia yo tengo la experiencia de que el Espíritu Santo no se mueve nada más cuando hay un avivamiento a mí me bautizó el Espíritu Santo en Teseache en aquellos años en una carpa a la una de la tarde un calorón tremendo nada de avivamiento pero ahí Dios me bautizó con su Espíritu Santo porque yo lo pedía lo pedía lo pedía ya predicaba predicaba y lo pedía y cuando predicaba decía pues es que Señor yo necesito bautismo del Espíritu Santo pedirse o dará dice la Biblia así o no pero no haga lo que una persona dice está bautizada con el Espíritu Santo prima ah no que me bautice cuando Él quiera que merecidos somos no cuando nosotros entendemos que por medio del Espíritu Santo que nosotros somos nada menos que nada dice un salmo pero viene Cristo y somos reyes sacerdotes linaje escogido por Dios hijos de Dios no es motivo de alabarle darle un aplauso al Señor hijos de Dios hijos del Señor y le digo al hermano cuando cuando les digo levante la mano quien ha recibido el fuego el Espíritu Santo y empieza empieza a voltear y ni una mano se levantaba dije yo no pues si es que es un 20% en todas partes es la regla entonces dije no le voy a decir bueno ahora le voy a poner las dos opciones quien se ha bautizado con el Espíritu Santo nadie quien no es bautizado con el Espíritu Santo nadie dije estos son ya terrícolas o no son de aquí y de cualquier manera ese llamado y fueron bautizados siete es algo increíble que yo conozco personas de 20, 30 años que son no son bautizados con el Espíritu Santo y dice uno uno acá con su mente pensamiento humano finito porque el pensamiento de Dios es poderoso dice uno esta hermana yo la conozco y es es mi brazo derecho es una hermana entregada y y bautiza la Señor dale fuego fuego y voltea una vez la otra y esta hermana que para que les cuento está bautizada es que así es Dios Dios en su misericordia bautiza sabía hermanos que hay tal desconocimiento sobre el Espíritu Santo que hay personas que tienen cuando nosotros aceptamos a Cristo todos tenemos el fruto del Espíritu Santo todos amor gozo paz paciencia veninidad bondad fe mansedumbre todos tenemos este nuevo este nuevo fruto no son frutos este nuevo este fruto por eso cuando nosotros éramos muy odiosos viene el fruto del Espíritu Santo y se convierte en amor y ese odio viene y sale y viene el amor de Dios y amamos a la persona a la cual odiábamos cuando no éramos creyentes aclaro paz gozo se se imagina un hombre en la cárcel encerrado que le daban la comida por abajo con tres barras de fierro y escribiendo esa preciosa epístola que le empieza a decir Pablo estar siempre gozosos al leer esa carta uno piensa no Pablo estaba en Cancún donde ya viene a gusto escribiendo estas preciosas cartas no pero tenía algo tenía el poder del Espíritu Santo que lo motivaba a estar a gusto gozoso en la situación en el estado en el lugar lo que sea él estaba contento y lo transmitía y hay momentos que viene el Espíritu Santo es que es inexplicable decirle a la persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo que se siente porque las cosas de Dios son bonitas pero no se pueden explicar dijo un hermano dijo siento la presencia de Dios en mi vida tan extraordinario el Espíritu Santo en la noche oro lo siento me levanto lo siento cuando voy manejando siento mi corazón alegre infinitamente bien de tal manera que quisiera sacarme mi corazón y prestárselo hace un ratito para que probaran las bendiciones de Dios y que me lo regresaran pero no hay necesidad de ello usted pida la presencia del Espíritu Santo y le va a dar una bendición hermosa ahora ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo? para conocer más del amor de Dios dicen Romanos 5.5 porque la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado ya lo tiene ya lo tenemos ya está aquí pero necesitamos hacer como la viuda hazme justicia hazme justicia necesitamos Señor dame tu presencia dame tu Espíritu Santo necesito más tu Espíritu Santo que la comida necesito más tu Espíritu Santo que el aire necesito más tu Espíritu Santo que todo dámelo si usted ve los grandes escritores de la palabra de Dios tenían una comunión tan extraordinaria con Dios que ellos siempre 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 era primeramente Dios esa amistad dice a quien tengo yo en los cielos sino a ti oh Dios fuera de ti nada deseo en esta tierra eso es lo que hace el Espíritu Santo ver lo que no ve la gente el que tiene la presencia del Espíritu Santo el creyente que tiene esta esperanza ve más allá que los ojos naturales ven nosotros podemos ver la nueva Jerusalén nosotros podemos ver los brazos de Jesucristo nosotros podemos oír la voz de Dios que nos dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según lo que haya hecho por eso es tan importante nos ha tocado unos tiempos una generación una época tan extraordinaria para servir a Dios porque estamos en los últimos tiempos para hacer algo por Dios tenemos unos tiempos preciosos para servir a Dios para que nuestro galardón sea grande estamos en una época que todos lo sabemos que todos lo conocemos pero lamentablemente lo vemos como algo lejano Dios existe más que yo que estoy aquí predicándoles Dios es más real que yo porque yo podría estar predicando a mi manera pero Dios existe porque por Dios vino por Dios está sentado por Dios es lo que es por Dios por lo tanto pidámosle a Dios ese precioso Espíritu Santo para que nos dé ese poder que si bien es cierto ya lo tenemos porque en Hechos 1.9 veo y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y es una promesa que en Joel en Joel 2.29 lo profetizó y se dará derramado el Espíritu Santo sobre toda carne sobre todos los hombres sobre todas las mujeres y el Espíritu está ansioso de morar en las almas el Espíritu Santo está ansioso quiere morar quiere dar de su fruto de su Espíritu Santo de sus dones quiere bautizar pero nosotros como hijos de Dios vemos como algo lejano pero Él está aquí ahora necesitamos hermanos al Espíritu Santo para no conquistarlo porque Él vive nuestro corazón mire muchas veces quizás conquistamos al Espíritu Santo y no nos damos cuenta muchas veces hasta a lo mejor pensamos y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo no está y si usted lee el Salmo 51 allí se ve un hombre desesperado pidiendo el perdón reconociendo que Él ha pecado y diciendo devuélveme tu Santo Espíritu como que se siente una manera sola una manera triste hay veces que viajamos así por partes muy muy tristes muy desérticas y yo pienso que feo está aquí no hay nada como estará cuando Cristo venga y se lleve su iglesia y el Espíritu Santo se va a quedar un ambiente diabólico un ambiente maligno porque el que va a gobernar es Satanás el Señor lo reprenda y Él es el que va a gobernar y todos aquellos que no creyeron van a decir si necesitaba el Espíritu Santo para que me diera fe si necesitaba el Espíritu Santo para que me diera fuerza si necesitaba el Espíritu Santo para que me diera entendimiento pero hoy es el día de decirle al Espíritu Santo yo necesito que me llenes yo necesito que me me enseñes yo necesito que tu palabra la tenga mi pensamiento ¿por qué? porque la palabra es la misma voz de Dios es Dios en persona cuando usted está en peligro si no sabe la palabra no le viene nada pero cuando está en peligro y usted sabe la palabra oye la voz de Dios ¿qué le dice? no temas yo estoy contigo no desmayes siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la mano de mi justicia cuando nosotros vamos a a alguna parte y que que haya el enfermo y la palabra dice por sus llagas hemos sido sanados y traemos aceite y tu palabra dice en Santiago trae aceite ungiéndole en el nombre del Señor y el Señor lo sanará y si hubiere pecado le serán perdonados cuando nosotros traemos cargas viene la palabra de nosotros que viene Jesús mismo y dice venid a mí todos los que estén cargados y cansados que yo los haré descansar cuando nosotros tenemos problemas con todos viene la palabra y dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos necesitamos esa palabra pero para que esa palabra tenga efecto necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros porque la letra mata pero el Espíritu vivifica la palabra porque la palabra de Dios todos la conocen pero hay un detalle muy grande que no todos la viven los mormones la usan los testigos la usan los católicos la usan pero hay un pueblo de Dios redimido con la sangre de Cristo Jesús que la guarda en el corazón aleluya que la palabra se lee se termina la palabra es un aliciente para nosotros decía el sanmista lámpara esa a mis pies tu palabra el umbrero a mis caminos la palabra es viva hay que leerla no es posible si yo tengo 20 años 30 años 40 años mínimo tengo que verla leído mínimo una vez por año mínimo así que recuerde si usted está pensando yo tengo 10 años pues 10 veces tiene que verla leído o no es buen consejo o usted quiere que le diga hermano usted no lea la palabra al cabo ahí lo que le dé el pastor cada domingo con eso tiene estamos en unos tiempos que tenemos que decirles que la palabra el Espíritu Santo es indispensable estamos en unos tiempos que debemos de retomar la palabra porque cambiará habrá tecnología y Daniel lo decía en los últimos tiempos la ciencia aumentará pero la palabra está igual llena de poder fresca que fortalece que ayuda que salva que sana bendito Cordero de Dios yo quiero que se pongan de pie no sé si aquí no sé su manera pero siento mi corazón que pasen a tocar algo sobre el Espíritu Santo no le hace que de generación nueva o generación antigua porque el Espíritu Santo es actual y ese precioso Espíritu Santo hermanos está aquí o ignoráis que la Escritura o en vano dice la Escritura que el Espíritu Dios nos anhela celosamente el Espíritu Santo nos anhela celosamente nos ama nos quiere para Él somos para Él Él es prioridad el Espíritu Santo le ama Él quiere abrigarlo quiere fortalecerlo quiere ayudarlo quiere darle fuerza porque el largo camino nos espera a todos y separado de mí nada podéis hacer dice la palabra del Señor nos espera a todos que el Espíritu Santo nos espera a todos